Ready students, open the book, the students book in the page number 31, página 31, después de lo que hemos visto tenemos aquí pues lo que yo ya les expliqué, que es el uso de esta palabrita, self, junto con my, your, her, him, and its, que usted ya conocía, para singular form. Para plural form tenemos our, your, and them. ¿De dónde nacen estas palabras? De los personal pronouns, se llaman reflexive pronouns estos de acá, y nacen de los personal pronouns que usted viene viendo desde segundo de básica. Yo, I, you, tú, she, ella, he, él, the book, es una cosa, es eso, esto, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, los cuales se usan estos en singular form, this is in plural pronouns. De estos de aquí, me voy a permitir rayar, por favor no raye usted hasta que yo le diga. De estos de aquí, llamados personal pronouns, nacen los reflexive pronouns, que son la unión de los positive más la palabra self, tanto para singular form y selves para plural pronouns. We significa nosotros, we significa nosotros, es decir, estamos hablando de varios, por eso está dentro del grupo de plurales. You, así como está en singular, que significa tú, también significa ustedes, por eso se usa selves, ¿sí? Cuando hablamos de ustedes, cuando hablamos de ustedes, ustedes, varios, cuando hablamos de tú, yourself, uno. Y they, que significa ellos, está dentro del grupo de plurales, themselves. Or, que viene de nosotros, nuestro, ourselves, nosotros mismos, o por nuestra cuenta. You, yourselves, ustedes mismos, o por su cuenta. Ustedes, ustedes solos, quiere decir que han realizado una actividad por sí mismos, ¿sí? They, them, themselves, ellos mismos, por sí mismos, ellos solos, lo han hecho solos, sin ayuda. Singular, singular, I, my, myself, por mí mismo, yo mismo, por mi cuenta. Yo solo, you, yourself, tú mismo, por ti mismo, por tu cuenta. She, herself, ella mismo, ella sola, por su cuenta. He, himself, el mismo, el solo. The dog, que puede ser the dog, the cat, the car, pero en este caso hablamos de cosas que hacen por sí mismos, los únicos que hacen cosas y no son personas, son los animales. So, the dog, itself, por su cuenta, el solito. No puedo decir el perro, he, himself. No, porque el perro es un animal. Utilizamos it, para cosas o animales. Itself. Y la palabra by, que significa por. ¿De acuerdo? Póngale aquí, por. Eso significa by, por. Entonces digo, I go to school, no puedo decir goes, porque dije I, I go to school by, obviamente by myself. Nunca voy a mezclar el yo, sorry. Nunca voy a mezclar el yo con el herself. Yo no puedo decir, yo voy a la escuela por su cuenta. No, pues, voy por mi cuenta. Voy por mí misma, voy sola. Entonces siempre el reflexive pronoun debe ir de acuerdo al personal pronoun que estemos utilizando en el, en la oración. Hasta aquí, ¿tiene alguna duda o pregunta? Do you have any question? No. No. Ok, so, yo digo, I go to school by myself. Yo voy a la escuela solo o sola. Nadie me lleva, nadie me acompaña, nadie me ayuda. Eso significa myself. You play o played, si fuese en pasado, yo puedo decir, you played basketball by yourself. Tú jugabas basketball solo, por tu cuenta. Está un poco difícil, pero bueno. She can sing a song by herself. Ella puede cantar una canción sola, sin ayuda, sin compañía, sin que nadie le ayude ni le acompañe. The dog can eat by itself. El perro puede comer solo. Cuando los perritos son bebés, pues no lo pueden hacer, pero cuando ya crece, yo puedo decir, mira, mi perrito ya come solo. My dog can eat by itself. Puede comer solo, por sí mismo, sin ayuda. ¿Estamos entendiendo bien qué significan estas palabras, students? Sí. Yes, teacher. Más que nada, no es la traducción, sino el significado que le damos cuando decimos by myself, by herself, by ourselves. Es cuando hacemos algo sin ayuda o solitos. ¿Puedo pasar a la parte de abajo? Yes, yes. Yes, ok. So, let's go down. Ay, dejé de compartir. Vamos a ver. Dejé de compartir sin querer. Ready. Estamos de vuelta. Grammar practice. Vamos a practicar un poquito lo que hemos visto arriba. Vamos a ver si es cierto que lo entendió muy bien. Dice, part A. Look and complete the sentences. Mira y completa las oraciones. Please, don't help me. Por favor, no me ayudes. I can. ¿Yo puedo qué? ¿Qué será aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ella? Yo puedo escribir. What is it? Myself. Finish my homework. Yo puedo terminar mi tarea by... ¿Y qué va aquí? Myself. 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 By myself. I can finish my homework by myself. Yo puedo terminar mi tarea sola. Copy, please. Cópialo. I can finish my homework by myself. Puedo terminar mi tarea sola. O por mi cuenta. Sin ayuda. Number two. The man is so strong. El hombre es muy fuerte. That... El hombre es tan fuerte, no muy tan fuerte, que él puede mover la caja. That he can move the box by... Yourself. Yourself. Yourself será para él. Himself. 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 Okay. By himself. Si usted dice yourself, diría, el hombre es tan fuerte, que puede mover la caja por ti mismo. No, pues, no tiene sentido. Por sí mismo, por él. Solito, él. By himself. Him viene de he. Por eso debe tener siempre pendiente lo que vimos arriba. Siguiente. Look at the puppy. Mira el cachorro. He's playing with the ball. Está jugando con la pelota. By... Está jugando con la pelota solito. By itself. Look at the puppy. He's playing with the ball by itself. Copy, please. ¿Está hecho? Finish teacher. ¿Puedes? Okay, let's go. Bert B. Fill in the blanks using reflexive pronouns. Llene los espacios en blanco usando reflexive pronouns, que son los que hemos aprendido. Myself, yourself, herself. Acuérdese de eso, por favor. Dice, we can make sandwiches. Nosotros podemos hacer sandwiches. By... ¿Qué va ahí? Ourselves. Ourselves. Correct. Very good. By ourselves. Ourselves. Listo. Ahora no me va a contestar porque le voy a dar tiempo para que lo haga solito y después a la persona que yo le pregunté le pongo un punto si tiene la respuesta correcta. La número dos dice, Emma. Emma es una niña. Did you take the picture by... Tomaste la fotografía by... Por... Ponga, complete, no hable. Don't speak aloud. Number three. She lives in Australia. Ella vive en Australia. By... Now. Por ahora. O en este momento. Next. The man likes to play computer games. By... Al hombre, al señor, le gusta jugar juegos de computadora por... By... One minute. You have one minute. Y empiezo a preguntar. One minute. Finish the job. Okay, perfect. Finish. Okay. Ready. Ready, please, help me. Help me, please. Help me, please. Suárez Heidy. It's here? Suárez Heidy? Este no es del grado. I'm sorry, I'm sorry. Sigo. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Ready. Help me, please. Paredes. Palacios Emily. Palacios Emily. Emma, did you take the picture by yourself? Correct. Emma, did you take the picture by yourself? Emma, tomaste tú la foto por ti misma? Perfect. Good job. You got ten. For the number three, help me, please. Joshua Aguiar. Number three. Joshua. Nada. Verá que es segunda vez que le tomo actuación en clase y es segunda vez que no me contesta. Vamos con Mayorga Alina. Number three. She lives in Australia by herself now. She lives in Australia by herself now. Perfect. Very good. Ella vive en Australia por sí misma ahora. Good job, Alina. Maria Paz. Next. The man likes to play computer games by, 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 by his, his self. Correct. The man likes to play computer games by himself. Correct. Se te olvidó un ratito la palabra. Es porque no tienes el bug a la mano, ¿sí? Es por eso que no te puedes ayudar. Pero correcto. Very good. The man likes to play computer games by himself. Very good, students. Easy or difficult? ¿Fácil o difícil? Easy. Easy, very easy. Si usted se aprende, si usted se aprende, students, voy a retroceder un poquito. La relación entre este y este, este con este, este con este, es muy sencillo su uso. ¿Sí? Tómenlo en cuenta. Quiero que practique esto. I, myself. Still, you, yourself. She, herself. Este cuadrito es importante y se lo debe, pues, aprender. ¿De acuerdo? Ok. Vamos un poquito más allá. Ok, students. Esta es la canción que yo le mandé a usted, pues, a repasar y luego que me la envíe. Todos ya deberían haberme la enviado. Que dice, a new home. También le había mandado a traducir, por lo tanto, usted ya debe de saber lo que dice. Dice, can you sleep in the house by yourself? ¿Puedes dormir en tu, en la casa de perro por ti mismo? ¿Solo? We'll build a great one for you by ourselves. Construiremos solos una grandiosa casa. Mom can pick up some plants by herself. Dad can sew and nail them by himself. Mire cómo utilizan según la persona. What color do you like? Yellow, purple, red or white. I, I'll. Este I'll significa I will. Futuro. Pintaré. I will eat whatever color you like by myself. Pintaré solo el color que tú quieras, el color que te guste. Ready. Mire, ¿se acuerda que en la primera parte de la lectura, pues, algo había pasado? Que el papá no quería que hagan la barbecue. Y la mamá dijo que sí. Pues, aquí tenemos la continuación. Dice, next day, al siguiente día, the next day. Veamos qué pasó. ¿Puede? ¿Se puede oír? ¿No se puede? ¿Puede escuchar? No, 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 no. ¿Qué quiere yo le pongo? No, no, no. No, don't worry. Ok, no se puede escuchar. Hay un problema por ahí, pero tenemos la solución para esto. No, pero, profe, es que usted solo está compartiendo. No. Pero sin el audio. Por eso no se escucha. No, 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 no es eso. No es eso. Porque yo tampoco lo puedo escuchar. Ok, ¿dónde estamos? Estamos por acá. Ustedes ya dieron la evaluación de vocabulario, ¿no? The verse list. La primera hora la dimos. Ok. Voy a venirme por acá porque yo acá tengo los libros. Y acuérdense que aquí también están los audios de las conversaciones. No, ya tengo el audio. A la mano. Tenemos aquí yo en el número 4. Y dice let's talk. Pay attention, please. Lo puede seguir en su libro. Lo puede seguir por aquí que le voy a poner con subtítulos. Ok. Go. Es el 1. Ahí, sí. Eso, ahí estamos. Número 2. The next day, how was the barbecue? It was great. We did everything by ourselves. Can you believe it? You did everything by yourselves? What did you do? Frank lit the fire by himself. It only took him a few minutes to do it. Amy prepared all of the food by herself. And Linda carried all of the dishes to us by herself. They were so amazing. Then what did you do by yourself, honey? I had the most difficult job. I ate almost everything by myself. I ate almost everything by myself. Mire. Ok. Listo, students. Aquí tenemos lo que pasó al siguiente día. ¿Quién me puede contar qué pasó? What happened? Students. Que la mamá le preguntaba a la hija cómo que pasó en su, en la aparellada. ¿Y qué le contó ella? Digo que era muy, que estuvo muy bien, que todos cocinaron. Que todos cocinaron. ¿Quién prendió la llama? ¿Todos? No. 30%. 30% de uso de la llama. Ok. That's right. Entonces, cada uno hizo algo diferente. Ready. Me voy a ir para acá para terminar porque ya les veo pues bastante cansaditos. Última hora de clase. Simplemente vamos a ver vocabulario, ¿les parece? Y nos vamos ya a descansar del día. Vamos. Tenemos yourself. Repeat. Primero escucha, luego repite. Number one. Yourself. Yourself. Repeat. Yourself. Yourself. ¿Qué significaba yourself? Por ti misma, por ti misma, por tú mismo, tú solo, ¿ok? Myself. Myself. Yo mismo. Self. Yo mismo. Por mí mismo. Classmate. Classmate. Esta es de la uno. ¿Por qué estamos repitiendo la uno? No, yo quiero la dos. Aquí estamos con la dos. Ahora sí. Yourself. ¿Ves? ¿Qué significa? ¿Qué es yourselves? Por ustedes mismos. Por ustedes mismos. That's correct. Por ustedes mismos. Ya es para varios. Por eso está selves. Himself. Yo mismo. Self. Por ti mismo. Por él mismo. Por él mismo. Por ella mismo. Por ella mismo. Carry. ¿Qué es carry? Carry. Es un verbo. This is a verb. ¿Alguien se acuerda? Estaba en la lista de verbos de sexto. Carry. No. Carry es cargar o llevar. ¿Ok? That is carry. Irá poniendo, por favor, cargar o llevar. Ahí tiene usted en su libro esas, ese cuadrito, el recuadro amarillo. Y tenemos. Almost. What is the meaning of almost? Mucho. No. Casi. Este significa casi. ¿Sí? Casi. Aquí miren lo que dice. Por eso la oración dice, Billy casi ganó el juego. Billy almost won the game. Billy casi ganó el juego. Casi, pero no. Billy almost won the game. Billy casi ganó el juego. ¿Ok? That is the meaning of almost. Listo. ¿Ya escribió el vocabulary? ¿Ya puso lo que significa? Yes, students. Ok. Les voy a dejar libres el día de hoy hasta aquí porque pues veo que están cansaditos. ¿De acuerdo? ¿Do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre lo que ya debe haber recibido que va a enviarme a la plataforma una captura de su trabajo? ¿No? Ya. Yo le generé una tarea. Bueno, voy a terminar aquí la clase. ¿De acuerdo? Sí, usted sí generó. Ya. Yo le generé una tarea. No la voy a terminar que quede grabada por si le queda alguna duda. Yo le generé una tarea en la que dice que hasta el 10 de diciembre debe entregarme unidad 1, 2, 3, and 4 de su plataforma. Como usted sabe, eso le mandé a hacer a principios de noviembre. Entonces, no ha tenido 40 días. Eso ya hablamos. ¿Cómo me va a generar usted una sola captura? Chicos, yo no quiero un montón de fotos. Hasta el día 10, lo que usted haya trabajado, si no trabajó nada, le toca mandarme la captura de lo que no trabajó. Pero igual tiene que mandarme. Hasta el día 10, usted va a venir acá. Este es su usuario, ¿verdad? Cuando usted entra, esto es lo primero que ve. Mire dónde voy yo. Aquí yo voy a tener mi historial de lo trabajado. Hago clic ahí. Como usted solo tiene que trabajar el libro número 6, me vengo al 6. No es Student's Book, sino My Homework. Hago clic. No me interrumpa, por favor. Hago clic en My Homework. Y mire, como yo no he trabajado nada, pues no me sale nada. Pero a usted le tiene que salir. ¿Cómo voy a calificar? En la unidad 1 son 12 estrellas, en la 2 son 12, en la 3 son 12 y en la 4 son 12. Si aquí tiene las 12, le pondré 10 y etcétera. Así para cada unidad y después de las notas que yo saqué de cada una de estas, sacaré un solo promedio. ¿Estamos? Entonces, esta es la foto o captura de pantalla que usted me va a subir a la tarea que yo le generé de Idukai hasta el día 10 de diciembre. Esta única foto, esta única foto. Yo no quiero fotos de usted trabajando, no quiero fotos de usted en la unidad 1, en la unidad 2, en los ejercicios. No, no, no. Yo quiero esta única foto de su récord. Y cuidado con mandarme fotos que no son suyas, porque yo voy a comparar la foto que usted me mande con mi plataforma, que usted ya puede ver que yo veo absolutamente la actividad de todos los estudiantes. ¿De acuerdo? Ese es, chicos, lo que les quería indicar para que no queden dudas de nada. ¿Ok? Dicho esto, yo creo que hasta ahí terminamos. ¿De acuerdo? Gracias por todo. Gracias.